Jefe Benja. ¿Qué es? ¿En serio? ¿Tu mamá en serio dijo eso? Qué loco. Ok, otra pregunta. ¿Mano a mano o espadas? Espadas, cualquier día. ¿Verdad? Ok, ¿elegante o casual? Solo un monstruo escogería usar esta ropa todos los días. Arroz o estofado. No te quería confundir. Esta es una de las pocas veces que he comido arroz. ¿En serio? Colmillo parece lindo en el exterior. Pero tenemos muchos problemas en el interior. Uy. Lo siento, no debí mencionarlo. Ok, ¿en qué vamos? Tenemos padres solteros que son terribles contando chistes. Somos guerreras hábiles que no soportan la ropa formal o incómoda. Y adoramos a Sisu como nadie. Sí. De hecho, varias leyendas dicen que aún está por ahí. ¿Sisu? No es cierto. ¿O sí? ¿Te enseñó algo? ¿Te dieron permiso de traerlo? No. Según dice aquí, cuando la poderosa Sisu exterminó a todos los drones, cayó dentro del agua y flotó río abajo. La leyenda dice que ahora duerme donde termina el río. ¿Pero cuál río? Existen cientos. No lo sé. Pero si la encontráramos... ¿Te lo imaginas? Un dragón devuelto en el mundo. Las cosas de seguro mejorarían. Sí. Tal vez así, si seríamos Kumandra otra vez. Ten. Wow. ¿En serio? De un afán de dragones a otra. Hey. Ven conmigo, Odebla. Hay algo que quiero que veas. Es el último fragmento de magia de dragón en el mundo. Ya veo por qué corazón me protege tanto. Gracias, Odebla. De verdad, me ayudaste mucho. En otro mundo, tal vez habríamos sido amigas. Pero debo hacer lo mejor para Colmillo. ¡Gresisto! 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 ¡Uy d requirementilibre! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!